¡Sale, buen padre! ¡Que zapaten allá! ¡Ay, casita! ¡Que señores! ¡Te llaman el pasito, perro! ¡Sale, buen padre! 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 ¡Vamos a gustar el patrón! ¡Oye, oye, oye! ¡Sapatealo, zapatealo! ¡Mapadre, zapateta! ¡Que venganlo! ¡Saludos, saludos! ¡Conogette, bodito! ¡Uy! ¡Rico, rico, rico! Pasito Perroncus Pasito Perroncus Vamos a bailar Pasito Perroncus Pasito Perronpor Vamos a gozar Vamos a bailar ¡Oh, yeah! ¡Hor! ¡Más rico! ¡So es ahí nomás!